¡Está quemando! ¡Te va a quemar! ¡No! ¡Se está quemando! ¡Niña! ¡Pero mira lo que hiciste! ¡Un extintor! ¡Un extintor! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Aquí no quedó uno! ¿Qué te pasa niña? ¿Tú qué haces aquí? Si no estás con nosotros ¿Qué tratas de hacer niña? No vas a olvidar la boda ¡Ven para acá! ¡No! Por favor Yo solo quiero que me escuchen Yo solo quería contar Lo que ellos Sí Nuestros padres Hacen con nosotras Estoy diciendo que ya se cumplió el plazo Tienes que pagarme Ya pasaron muchos días Por favor Espérame una semanita más No puedo Tiene que haber algo con lo que me pueda pagar Papito, papito Mi mamá te está buscando Ella Ella será mi forma de pavo ¿Estás seguro? Sí No se va a arrepentir Mírela Está chiquita Es nueva No tiene nada de recorrido Vamos Estrénela Qué privilegio Así da gusto hacer negocios con usted Siéntase como en su casa Y haga con ella lo que quiera Pero papá ¿De qué estás hablando? ¿Qué me van a hacer? Cállate y obedece Vas a hacer todo lo que te diga ¡Pero papá! Llévesela Mmm... Me voy a divertir mucho contigo La deuda está saldada Muévete, vamos ¡Vamos! Calera, Calera Bueno, Calera Ahora sí págame ¿Sabes qué? Te voy a pagar con oro Quiero ver Calía Le voy a dar a esta niña Desde ahora es completamente suya Sabe hacer de todo Su madre le enseñó a ser una buena mujer De seguro lo va a complacer muy bien en la cama No papá, por favor no me hagas esto Está bien, la llevo No señor, por favor no me hagas daño Vamos, un placer hacer negocios con usted No papá, por favor Full de reyes Gane otra vez Voy a hacer... No tengo dinero No tengo dinero Y ahora con qué piensas pagarme esta verdad Quiero a tu esposa No, le tengo algo mejor Mi otra hija Cásase con ella Cásase con ella Uy... Ella me gusta mucho La verdad Y de hecho, pagaría y doble por ella Disculpenos un momentito, por favor Sigo... Sigo... Es una gran oferta No solamente pagaría el dinero de la apuesta Sino que nos va a dar más plata No debemos desaprovechar la oportunidad No debemos desaprovechar la oportunidad Además, los hijos solo son un gusto Ya nos deshicimos de la una Podemos deshacernos de la otra Y así ganamos por todos lados Sí, mi amor, te amo tanto Sí, mi amor ¿Y qué decidieron? Decidimos aceptar ¿Qué dan noticia? ¿Y dónde está? Apresuraré la boda para que sea lo más rápido posible Y sea mía viva vez por todas No se preocupen Que en un momento se la entrego Camilita ¿Qué pasó, mamá? Ven, mi amor, que te tengo una sorpresa No, ya no quiero, por favor Te dije que vinieras Ya no Cuento tres, una, dos Bueno, mi amor No, no Mi amor Dejas escapar No, no No, 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 no Nada me llevan Mamá, ayúdame no me dejes ¿Por qué me hacen eso? Sin día es la primera parte La segunda no tendrás el día de la boda Una boda ¡Mamá, no, bebé! Otra cosa Me den una pedaza de agua ¡No, no, no, mamá, ayúdame! ¡Mamá, ayúdame, mamá! ¡No, por qué me voy a escuchar! ¡Somos ricos! Sí, y por eso estoy aquí Para contar la verdad De que nuestros padres Hicieron que abusaran de nosotras Vivíamos maltratadas A mí me regalaron y a mi hermana la vendieron ¡Cállate, mocoso! ¡No sabes lo que dices! Volvamos a la boda, por favor Esto es un malentendido Que alguien que saque esta mucosa de aquí No, lo que ustedes no tenían idea Es que este señor Es policía Y llegó para ayudarnos ¿Qué? ¿Policía? Así es, agente García ¿A dónde iban, coi? Vengan Pensaron que sí iba a salir con la suya, ¿no? Pues están equivocados ¡Eres un farsante! ¿Cómo puedes hacernos esto? Claro que puedo hacerlo Están detenidos Por maltrato infantil Trata de blancas ¿Entendieron? ¡No! ¡No! ¡Llévense, escóltame! ¡Eres un inútil! ¡Ayúdame! Bien que te gustó cuando nos dieron todo ese dinero Tenías que haberte asegurado Que ese tipo se ha de confiar Tranquilas Que no se van a quedar sin hogar Porque la casa de sus padres Les pertenece Por ley De verdad no tengo palabras Para agradecerle lo que acaba de hacer Por nosotras Muchas gracias por librarnos Del infierno en el que estábamos viviendo Sí, señor Muchas gracias Fue horrible todo lo que vivimos Lo sé Pero recibirán la debida atención Para superar todo esto Hermanita, mi niña Eres muy valiente Al enfrentarte así a nuestros padres Estoy tan orgullosa de ti Ellos eran muy malos Y por eso merecen estar donde están ahora Así es, hermanita Recuerda que los vicios y el dinero mal habido No tienen buen puerto Las personas no tenemos un precio Somos seres humanos Merecemos respeto Y somos muy valiosos Merecemos Sims Desde el fin Merecemos